cuáles son las cinco ventajas fundamentales de construir pequeños locales comerciales pero con préstamo bancario que mire muchas veces tenemos un terreno y lo compramos hace varios años en donde en ese momento parecía que no tenía valor con el tiempo la ciudad fue creciendo y se fueron generando más ocupaciones de los terrenos que quedaban al lado al frente y atrás y ya se convirtió en una zona en un municipio en un barrio entonces de todos los terrenos muchas veces pensamos solamente en construir apartamentos y no damos cuenta que también podemos hacer locales comerciales pero con el dinero que nos facilita el banco hay un dicho que dice muy viejo dime que necesitas y yo te diré que vendo y esto se aplica literalmente a este modelo de negocio en unas zonas residenciales donde la huella habitacional es más grande que la comercial lógicamente si tenemos demasiadas casas alrededor o tenemos demasiado apartamento alrededor eso apartamento o esas casas que tienen familias generan necesidades y esas necesidades tienen que ser suplidas por pequeños negocios ok ahora cuando esas necesidades no son suplidas que hace la gente tiene que trasladarse a ciertas distancias bajar prender su vehículo e irse y eso le presenta un gasto de tiempo y de dinero estoy haciendo un preámbulo para que puedan entender el tamaño del problema el tamaño del problema y en tenido también el problema se va a dar cuenta la capacidad que tiene el negocio entonces esa persona tiene que trasladarse a una distancia esa familia que vive en zona a su peligro servicio servicio como farmacia servicio como peluquería servicio como salón de belleza servicio sencillamente como banca cualquier tipo de servicio básico diario es un problema trasladarse ahora ya sabemos que esa zona tiene una necesidad comercial ok esa zona tiene una necesidad comercial porque para las personas que viven ahí a un kilómetro a las alas de honda les representa un problema tener que moverse gastar gasolina y tiempo para suplirnos farmacias para suplirse de una panadería para suplirse de una banca tienen que recoger más de un kilómetro hay muchos estudios que se han hecho últimamente en donde dice que una persona naturalmente tiene la capacidad de caminar 500 metros ok y bajo una suma necesidad puede llegar hasta un kilómetro yo planteo el tema de 500 minutos porque es igual a dos manzanas ok dos más salados de 250 y es la distancia en que una persona entiende que puede caminar y si llueve no se moja entonces por eso no va en vehículo por eso el estudio de nosotros va enfatizado a los primeros 500 metros como un problema crítico y luego pasan los mil metros al kilómetro como un problema ya importante entonces entendiendo ese problema nosotros podemos hacer en ese tercero que se encuentra ubicado hay locales comerciales para ponerlo en renta y cuál es el beneficio de hacerlo con el préstamo bancario bueno todos los bancos todas las instituciones tienen una tasa aproximada para construcción de un 10 a 11.5 por un periodo de 30 años o sea el banco no presta a nosotros con un interés de un 10 por ciento a 11.5 a un periodo de 30 años entonces cuando nosotros evaluamos un proyecto para construir un pequeño local comercial de 15 metros y alquilamos el local de 15 metros cuadrados se van a dar cuenta que un local de 15 metros deja la misma cantidad de dinero que un apartamento completo de habitaciones de 100 metros 15 metros de conducción 100 metros y al banco le pagamos lo mismo qué quiere decir eso que si nuestro local por nuestra condición perdón que si nuestro terreno por nuestra condición se encuentra en una esquina donde el radio habitacional no tiene suplida esta necesidad hay un alto índice de probabilidad que nuestros locales comerciales de 15 metros se alquilen a un costo bien alto y este costo lo de la capacidad de poder pagar el puesto como el banco y se pague prácticamente solo entonces es muy importante ver esto porque este modelo de negocio solamente será cuando nuestro terreno que tenemos reúne estas condiciones reúne estas condiciones que no están suplidas en el entorno inmediato en esos 500 metros la redonda o en ese diámetro de un kilómetro a la redonda ahí es la oportunidad de nosotros pasar por el banco cinco minutos sentarnos con una persona de negocio y que nos dé a nosotros las posibilidades para ver cuánto nos puede prestar el banco para hacer proyectos de construcción de pequeños locales comerciales es importante ver esto porque tuvo aplicado no solamente a una huella habitacional yo lo voy a aplicar con una huella habitacional porque la habitacional es más visible por ejemplo una universidad o que a través de la universidad se mueve un volumen grande de estudiantes en donde también tienen necesidades básicas y necesidades como fotocopiadora tiene necesidades como comida tienen necesidades como suplementos tiene necesidades como farmacia esas mismas necesidades si en ese radio no están cubiertas que es muy difícil siempre está cubierta también aplica estos locales comerciales la diferencia de un local comercial de construir con puestamos bancarios para un local comercial o para una casa en que el local comercial sale más barato por ejemplo si en una casa nosotros vamos a gastar en la construcción de una casa 1 2 3 4 millones en un local vamos a gastar la mitad de eso entonces al final al banco le estamos pidiendo la misma cantidad de dinero pero estamos gastando la mitad pero el resultado económico lo que se paga por un local lo que cuando una casa una gente paga por una casa entera 15 mil 20 mil pesos que tiene 100 metros cuadrados por 15 metros pagan lo mismo 10 15 mil pesos de esa es la gran diferencia que no puede dar dinero para pagar ahora si este esquema es más aún grande pues entonces posiblemente podemos pagar los locales comerciales y el banco y no va a quedar un formen un poquito de vídeo libre no se da siempre pero la ecuación de negocio la siguiente entonces lo que quedó llamado de la población es que tenemos que evaluar nuestro terreno tenemos que hacer una visita al terreno ok para hacer este estudio de mercado para ver si ese solar que tenemos nosotros aplica en este modelo de negocio si aplica es muy importante que ustedes de hoy vayan al banco se tomen cinco minutos para que les explique los requisitos básicos de cómo hacer un préstamo para la construcción de esos locales comerciales porque con los locales comerciales ustedes van a sacar mucho más dinero que estén haciendo apartamentos con un apartamento de 100 metros de habitaciones ustedes pueden construir cuatro locales comerciales de 25 metros me doy entender cuatro locales comerciales de 25 metros alquilando cada uno a 10 mil pesos son 40 mil pesos sin embargo un apartamento lo más que le pueda son 15 mil pesos para que tengan una idea de la proporción ahora al banco le vamos a pedir la cantidad de dinero cuando este tipo de esquema de locales comerciales no funciona cuando nos reúnen cualidades de un problema o sea si en esa zona habitacional en esa olla habitacional en esa zona donde se encuentra nuestro terreno está copada de locales comerciales espacios comerciales disponibles vacíos pues no es con un negocio porque realmente nosotros tenemos que llevar nuestro producto a donde esté la mayor escasez posible este producto va a funcionar local comerciales donde se encuentre la escasez no donde tenga abundancia si tenemos 10 competencias de locales comerciales no cuadra lo que pasa que normalmente nosotros la primera idea que tenemos hacer apartamento pero no nos damos cuenta que una consecuencia del apartamento alquilado es un local comercial de una lavandería una consecuencia de tener 10 apartamento alquilado de una farmacia es un salón de belleza no es que nosotros pongamos el salón sino que lo alquilemos para que se pague solo y podamos seguir viviendo en eeuu en europa o si se vive aquí de retirada puede estar tranquilo ese es el beneficio de hacer un local comercial ya se ha estudiado varias veces que cuando estos locales comerciales tienen un margen de 15 a 35 metros son muy aplicables para negocios de primera instancia ahora cuando ya nos pasamos de los 25 metros ya va enfocado a otro tipo de negocio a otro tipo de nicho que no necesariamente tienen que estar cerca de zonas habitacionales sino que pueden estar cerca de zonas hoteleras ok en donde también tienen un problema de necesidad tienen que trasladarse puede estar cerca de zona turística con zona colonial que está cerca de playas cerca de industrias cerca de lo que si entendemos el tamaño del problema que ellos tienen la necesidad del cambio de servicio tiene podemos saber que vender que colocar y automáticamente va a tener beneficios esto es muy importante que cuando nosotros llevemos nuestro proyecto al banco nuestra distribución nuestra banda arquitectónica el banco pueda reflejar eso blanco pueda ver eso porque el banco entendiendo que se está haciendo un proyecto con un concepto estratégico de un dicho del cliente que estamos aprovechando el 100% de terreno y que está muy adaptado al lugar por lógicamente el banco va a bajar el mudo de riesgo y va a ir y ellos van a elevar su garantía si se eleva su garantía nos van a dar más facilidades para ese préstamo bancario la idea es poder hacer los locales comerciales sin necesidad de usar nuestro dinero sino el del banco y ahí se vuelve negocio esta formación de hoy si le gustó yo le pido que se lo comparta a un amigo que le pueda funcionar yo soy el diseño y construcción aquí en la aplicación dominicana me pueden ver sus comentarios aquí ando grande desde youtube y me pueden también escribir hasta whatsapp